Panacea presenta 30 minutos de tu día para tu vida. Para que un plato sea completo es importante una combinación de nutrientes, fibras, proteínas, vitaminas y minerales. En este caso tenemos verduras de hoja verde de estación, puede ser espinaca, acelga, lechugas, una zanahoria rallada o una remolacha hervida. El hidrato de carbono que lo podemos aportar por un fideo, en este caso harina integral o arroz integral y grasas buenas con ácidos grasos esenciales como en el caso de un fruto seco como la nuez. Y completamos este plato con una porción de huevo o una porción de carne. Es importante tener en cuenta dos o tres porciones de frutas, cereales y una buena hidratación con agua. Mientras más alimentos naturales consumimos, más equilibrada será nuestra salud. Panacea, cuidando tu salud junto a vos y tu familia.